6-7-8, la crítica al poder real. Toda la actualidad sobre el panorama económico y un debate de visiones contrapuestas entre los economistas Fausto Espotorno y Andrés Aciaín. Gran fin de semana, gran expectativa. La semana del sinceramiento. Exactamente, que cómo está la calle, Willy. Y hoy en el cero la calle está obviamente esperando el sinceramiento, Marcelo. A partir de hoy en la Argentina no va a haber más retenciones a la exportación industrial porque no corresponde. Voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. ¿Cuánto costó esto? El actito ahí con la sociedad rural, las entidades del campo, cuesta 17.000 millones de pesos por año. 1.200 millones de pesos por mes. Y les cuesta a las provincias también, porque una parte de las retenciones van para las provincias. Una provincia chica como Catamarca son 115 millones de pesos menos que le da el Estado. Repudio generalizado a la designación de Macri de dos jueces de la Corte a través de un decreto. Yo le pido a la señora Presidenta que si quiere plantear algo lo haga a través del Congreso, que es lo que ha decidido la gente el 28 de junio, sino a través de decretos entre bambalinas y que generalmente llevan a un mayor, insisto, mayor deterioro institucional. Un anuncio que generó muchísima polémica. Hablamos de una designación. Dos jueces, dos miembros de la Corte Suprema que ya tienen rostro, ahí los vemos en pantalla. Pero ¿por qué decimos que generaron polémica? Porque no pasaron por el Congreso como debería ser el trámite habitual, sino que fue designado en comisión y por decreto. Es el Poder Ejecutivo el que violó al Parlamento y en vez de enviar una ley, decretó, es decir, que el Poder Ejecutivo es el que está justamente evitando al Congreso. Fue designado en comisión y por decreto. Podemos que acá se expresa una lógica que es antirepublicana y antidemocrática. La forma me pareció horrible. Yo te hago una pregunta a vos. ¿Qué hubiese pasado si este decreto hubiese sido firmado por el gobierno anterior? Tuits de José Manuel de la Sota Señor Presidente, construyamos una república entre todos, gobierno y oposición. No se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto. Me parece que es una barbaridad y una aberración jurídica, pero es un enorme retroceso. Es un error grave, no es sostenible. ¿Qué costaba enviar los pliegos al Congreso y llamar a sesiones extraordinarias? Creo que es innecesario este decreto, no encuentro razones. Es un retroceso fenomenal, no lo puedo entender. ¿Y sabe lo que me da mucha tristeza? Que la gente diga, si lo hace Macri está bien, porque no es así. Mauricio Macri se puso al borde de la ley para dar muestras de que tiene los pantalones bien puestos. Nadie podrá negar que Macri se está revelando como un líder. Audaz. 6-7-8 te muestra la invisibilizada y multitudinaria marcha a favor de la ley de medios. Actualizamos entonces el tránsito, Alejandro, por favor. Corten los alrededores de Plaza de Mayo, en el perímetro, porque hay una manifestación. Sí, sí. Sin embargo, de hecho no hay congestión, consecuencia de esta manifestación que está tomando la plaza. Se realizó una concentración en Plaza de Mayo en defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual. 7 canales de noticias, ninguno estaba transmitiendo la movilización a favor de la ley de medios. Y el que sí estaba transmitiendo en vivo era el canal de noticias panregional Telesur. Le mostramos estas imágenes para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo allí en Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! No hace una semana que Macri es presidente, ya hay gente reclamando en la Plaza de Mayo. Mirá lo que es esto, decime vos lo que... Mirá, fijate la cantidad de gente que tenés acá. Yo creo que estuve acá en Plaza de Mayo el 10, es paralelo a la cantidad de gente que hubo el día que asumió. Es la primera marcha en repudio a las medidas que está tomando. Y fíjate que sin una organización detrás, el pueblo está movilizándose. Esto no es joda, viejo. Esto es preocupante realmente. Están callando voces, están callando el pueblo. Hay un 49% que se siente identificado y representado por programas como el de ustedes, TBR, Duro de Domar. Nada, estamos totalmente indignados. Creo que hablo por todo. Que sepan que nosotros sabemos hoy que tenemos derecho. Que no vamos a volver a lo de antes. Que no los vamos a dejar avanzar. Ni un minuto les vamos a dar. Es importante que lo sepan. Porque a nosotros nos empoderaron, nos dieron voces. No nos van a callar. No nos van a callar nunca más. En la lucha por la ley de medios fueron muchos años. Muchos años. Muchos años. Fueron muchas plazas. Fueron muchos micrófonos abiertos. Yo no puedo creer que estemos de nuevo reclamando esto. Una cosa que ya ganamos. 678, TBR, son programas que de alguna manera, fijate a lo que han llegado. Fijate como nos han abierto los ojos. 678, 678, 678, 678. Con el cartel de 678 defendiendo la ley de medios en la Plaza de Mayo. Obviamente. Somos la primera vez que nos concentramos después del miércoles que estuvimos acá con Cristina. Y lo único que queremos es que no nos callen. Que no callen este medio y sobre todo este programa. Es un programa contra tanta guerra que le hicieron a Cristina y al gobierno de Quisla. Vamos a seguir acá y toda la lucha la vamos a tener. 678 tiene que seguir. Las repercusiones sobre los premios Éter. En el periodo finalizado se sancionó la ley de medios audiovisuales. Capaz de acabar, tras 26 años, con el instrumento legal de la dictadura respecto de radio y televisión. Una ley que sufrió y todavía sufre el embate de la corporación mediática más potente del país. Pero una ley precedida por amplios debates sociales que fue una conquista popular, que es una conquista popular y que rige gracias a una enorme mayoría parlamentaria. Si es cosa de ser republicanos, ya que tanto les preocupa. Y ahora resulta que asumió un ministro de comunicaciones para decir que esa ley se acabó. La regulación de la ley de medios no va a subsistir durante la droga, voy a decir, la libertad de expresión va a ser absoluta durante la trajeción. La libertad será absoluta, como si proviniésemos de una dictadura. Y como si se tratase de que la ley se termina porque se le ocurre a él y a sus mandantes el respeto a las instituciones. Así que, que quede claro nuestro repudio más enérgico a las declaraciones del ministro Oscar Aguad. Que no haya dudas, parece, acerca de que intentarán restringir voces discordantes. No podemos ser distraídos con lo que está pasando. Es importante que nosotros como trabajadores de radio, trabajadores de prensa, tomemos conciencia de lo que está pasando. Hay un autoritarismo que se está presentando políticamente y nosotros no nos podemos hacer los distraídos. En un ámbito, yo honestamente confieso, confuso, porque si salías del evento donde estábamos, parecía que durante tres horas hubo un golpe de Estado que no nos habíamos enterado. No, no seas exagerada, pero bueno, había como una preocupación grande de la mayoría de la gente que estaba ahí. Sí, había un momento gravísimo. ¿Qué pasó? Hubo elecciones, te pueden gustar o no, pero hubo mucha gente que votó a un candidato, fue electo. Sí, había mucha preocupación. Entiendo que en elecciones transparentes, todo eso, bueno, no importa. En general, durante todos estos años, el violento dice que el violentado es el que agrede. Y hoy hay que defender la libertad de expresión, porque durante años estaban diciendo que la libertad de expresión estaba en riesgo. Y la libertad de expresión no estaba en riesgo. Ahora sí, ahora sí está en riesgo la libertad de expresión. Continúa el hackeo a diarioregistrado.com para los usuarios de Fivertel. Estoy conectada a Wi-Fi, como podemos ver ahí el logo. Tengo Fivertel. Voy a entrar en la página web de Clarín. Vemos que navega muy rápido. Voy a entrar, por ejemplo, en un link. Entra enseguida. Anda muy rápido. Ahora voy a entrar a Facebook. Voy a ver una nota de Diario Registrado. Hago clic. Quiero intentar entrar a diarioregistrado.com, pero no se puede. Vamos a esperar un poco más, por las dudas de que esté lento. No, por la velocidad que navega siempre no es normal. Evidentemente no funciona. Así que voy a desconectar el Wi-Fi. Quito la conexión de Fivertel. Y ahora quedo conectada con el 3G de Movistar, como podemos ver. Voy a entrar al link nuevamente, al mismo de recién. Y ahí vemos que entró lo más bien. Así que, como podemos ver, no está funcionando la página de Diario Registrado desde el servidor Fivertel, que pertenece al grupo Clarín. Nueve, hay siete ocho. Una coliada del curso hegemonico. Me han dado una señorina bellísima para bailar, una dulce. Uno, due, tre, e cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Ecco. Vai. Uno, due, tre, e cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué me resta a hacer? Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo, ignorar lo que nos pasa? ¿Cómo no pensar en vos, cuando estoy lejos de casa? ¿Cómo no decírtelo, un secreto mal guardado, lo que el viento nos dejó? Me lo llevo a todos lados, y que me digas si no vale la pena arriesgar todo el silencio del mar. Por tus abrazos, mi amor, vale la pena por tus abrazos, mi amor. Por tus abrazos, mi amor, vale la pena arriesgar todo el silencio del mar.